Yo no he tomado Pero me voy a tomar Un trabito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que se enamora 3, 7, 10 Ya no me ves Pero si al ves Digo tu nombre Saberás quién es Soy el perro a tus pies Que te mueve De la costilla Y la estrella Brilla Y la luna Se sienta en su silla Que tomas lunita ¿Y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Y mis hijas ya me dicen viejita Bueno, mi pelo está seco Y mi piel ya no brilla Pero el mundo es tú Por esta noche Así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire Mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida Para oírte cantar Oye Dios en el viento Prueba a Dios en la miel Dios vive afuera Y adentro también Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, luna